Nuestros sentidos atentos al análisis de las noticias locales, estatales y nacionales están en alerta para mantenerte informado en Cadena Digital de Noticias. Y está con nosotros el Secretario de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Molina, con quien tendremos una charla referente a lo que será la campaña de reforestación 2017. Secretario, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Iván. Un saludo para todos los televidentes. Gracias. Para que nos platique, pues ya se tiene todo listo para iniciar con esta campaña de reforestación aquí en el municipio de Uruapan. Sí, comentarte que el día jueves 13 de julio, por allí se celebra el Día Nacional del Árbol. Entonces, nosotros como municipio comenzamos los trabajos de reforestación. Comentarte que tenemos una meta de 175 mil árboles a reforestar en diferentes zonas de la ciudad, así como en sus tenencias y comunidades. ¿Ya se tienen las áreas específicas donde se trabajaría en este tema de reforestación? Sí, comentarte que el día 13 de julio comenzamos en el Cerro de Zapien. Ahí se van a reforestar alrededor de 34 hectáreas, pero comenzamos en una primera etapa con 10 mil árboles a reforestar en 10 hectáreas. Entonces, entramos en la primera fase de reforestación y el arranque de reforestación de esos 175 mil árboles que se van a reforestar en diferentes zonas, como es el Zapien, Cerro de la Cruz, Cerro de Jicalán, colonias de la zona oriente en las áreas verdes, así como en pequeñas propiedades el área de montañas del Parque Nacional, San Lorenzo, Capacuaro, Angaguan y ejidos que integran la unidad de riesgo de desarrollo rural. ¿Estos trabajos los realizaría propiamente personal del ayuntamiento? ¿Se está invitando a la población? ¿Cómo se realizaría? Bueno, esos trabajos los encabeza el Ayuntamiento de Urapan a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Dirección de Medio Ambiente y en coordinación con diferentes asociaciones civiles y también invitando a la ciudadanía para que nos acompañe a la reforestación para que sean parte de este trabajo que se viene desarrollando en el tema del medio ambiente. Los trabajos inician el próximo 13 de julio. ¿Cuánto tiempo se pretende que dure estos trabajos de reforestación para las 175 mil plantas? Comenzamos el 13 de julio y terminamos los últimos días del mes de agosto. Prácticamente sería un mes y medio de reforestaciones donde ya se viene trabajando en una ruta de trabajo en cada lugar donde lo mencioné anteriormente con los trabajos que vienen realizando los técnicos en reforestación de la Dirección de Medio Ambiente. Ahora, invitar a la población. Sabemos muchos de ellos no conocen las técnicas o el manejo adecuado de cómo plantar un pino. ¿Se va a estar capacitando a las personas en el mismo lugar? ¿Se les va a estar orientando cómo realizar un trabajo bien hecho para que estos pinos duren? Sí, comentarte que en cada lugar donde va a haber una reforestación, los técnicos les dan una explicación a las personas que van a apoyarnos al asunto de la reforestación. Les dicen cómo deben de ser las especificaciones para que pueda ser una reforestación que sea aprovechada y que dé la planta esto, que sea el máximo de la madurez de las plantas que en un momento dado puedan sobrevivir a la reforestación. Claro. ¿La ciudadanía tiene que llevar sus herramientas? ¿El ayuntamiento se las va a prestar? Nosotros llevamos una gran parte de herramientas, pero también a aquellos ciudadanos que tengan herramienta les pedimos también de favor que sí lleven su herramienta, un asadón, una pala. Esto nos ayuda a hacer más rápido las reforestaciones, pero el ayuntamiento cuenta con una gran parte para diferentes brigadas en cada polígono donde se pretende reforestar, pero también nos ayuda mucho que el ciudadano que cuente con una pala o que cuente con un asadón lo pueda llevar. Ahora, ¿lo que son las áreas que fueron devastadas durante la pasada temporada de estiaje con los incendios forestales serán donde se va a reforestar o se contempla ampliar lo que es el área donde se vayan a realizar estos trabajos? Comentarte que el año pasado en el Cerro de la Cruz hubo una gran cantidad de hectáreas que fue afectada debido a los incendios forestales y en esa ocasión la misma naturaleza, pues la semilla brota y cae al suelo, subsuelo y hay una reforestación natural. Entonces, en lugar de ahorita poder nosotros reforestar, podemos en un momento pisar esos arbolitos que ya vienen creciendo naturalmente. Entonces, se buscan otras áreas donde esté desforestado y en esas áreas se planta el nuevo pino que nosotros tenemos en los viveros. ¿El pino está a 175 mil piezas? ¿Ya están crecidas para su mayor duración o que resistan ahora sí que pues todo lo que son los embates de la temporada de lluvias, posteriormente las secas y todo ello? Sí, comentarte que en el vivero municipales nosotros ya tenemos pinos desde un año, dos años que se vienen en un momento dando el crecimiento. Tenemos pinos ya de un metro, de 50 centímetros, de diferentes tamaños. Entonces, metemos la planta más grande porque son los que sobreviven más en el momento en que se reforesta. Y decirte que también la COFON y la CONAFOR nos dan arbolado por medio de solicitudes que el municipio presenta para hacer las reforestaciones debidas. Es decir, estas 105 mil plantas solamente son del vivero municipal. 90 mil plantas tiene el vivero municipal. De allí nosotros giramos oficios hacia la COFON, a la Comisión Forestal de Michoacán y a la CONAFOR, a la Comisión Nacional Forestal, donde ellos también nos dan una gran parte de arbolado para hacer las reforestaciones. De estas 175 mil plantas que se contemplan, ¿un promedio de cuántas son las que sobreviven? El 80% es lo que sobrevive al momento de la reforestación, es lo que se logra. Claro. Y se estaría trabajando en cuestión de, pues ahora sí que los cuidados que estas plantas requieran al futuro por parte ya del ayuntamiento y o se comprometería también la ciudadanía pues a coadyuvar en estos trabajos de irlos a regar y diversas acciones que se les tienen que hacer. Así es. Hay algunas asociaciones civiles que nos ayudan a darles la continuidad en el momento de que se hacen las reforestaciones. En el Cerro del Sapien hay dos o tres asociaciones civiles que suben continuamente a hacer labores de chaponeo, de regar los árboles en temporada de calor. Ahorita se está haciendo una cisterna ahí para estarle dando seguimiento al asunto de estarlos regando en temporada de secas. Es una cisterna donde le va a dar un riego para alrededor de unos 5 mil arbolitos ahí continuamente y pues se puedan lograr más. Eso sería en el Sapien. Eso sería en el Sapien. Y en lo que es el Cerro de Jicalán, el Cerro de la Cruz de la Charana. Comentarte que es un poco más complicado porque no pueden subir las pipas en un momento para hacer el riego. Jicalán también es un poco más, pero donde tenemos la oportunidad de poderlo hacer por un sistema de pipas y cargar el agua en veces hasta en cubetas o en un momento dado con la misma pipa, se le está dando continuidad y en donde podamos hacer alguna cisterna en lo futuro mediante los proyectos que se están metiendo por parte de la Dirección de Medio Ambiente, pues se le va a dar la continuidad de esta manera, de estar recabando el agua en cisternas o en un momento dado ollas y poder hacer el riego a los arbolitos que se están plantando. Por último, secretario, los trabajos de reforestación se estarán realizando solamente los fines de semana. No, hay una ruta donde se está ya clarificada, que se va a dar a conocer en un momento dado y que ya están citadas algunas asociaciones civiles o la sociedad que se apuntó en un listado en el evento que fue en el mes pasado en el Día Internacional del Medio Ambiente, donde se hizo un evento aquí en el centro de la ciudad y comentarte que ahí se inscribieron alrededor de 700 personas donde dejaron números telefónicos y sus datos para que en el momento que se hiciera la ruta de trabajo para la reforestación, se les está hablando, entonces se está haciendo ya por medio de una ruta de organización donde no es necesario que suba bastante gente, sino ya más organizado todo y con 100 personas y continuamente todos los días se les da la invitación, se confirma su asistencia, entonces ya es como se va a estar trabajando. Perfecto. Secretario, ¿la invitación qué quiere hacer para que la población se sume a estos trabajos de reforestación? Pues invitar a toda la ciudadanía europeense que nos acompañe el día jueves 13 de julio a las 8 de la mañana en el Cerro del Sapien para que nos ayude a esta primera reforestación y el arranque de la reforestación. Secretario, no me queda más que agradecerle que nos haya acompañado en este espacio informativo. Gracias por darnos la atención y el espacio para invitar a todos los ciudadanos. Aquí se termina este espacio informativo, pero no nuestra labor de mantenerte informado las 24 horas del día, por eso te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Cadena Digital de Noticias. Hasta la próxima.